En un shooter de la tercera persona Oh Esto es nuevo Fortnite No mames, yo puse el control Eh, mete, mete Ven Ok, disparo, no Se cayó, ven Estuvo bien tirando el fuego Se caía sola Se caía sola Ay ¿Qué pasó? Muere, mierda A ver, a ver Maldita sea, papitas Por la espalda, eh Por la espalda, mira, headshot, headshot Si me das, creo que me hace daño Pero si me das Ojo de competencia, ¿qué es esto? No, papitas, esto no es Fortnite No Es para allá No me gano lo peor Uy No, no, no Uy, no, que rayos esa arma Ay, para tu casa, para tu casa el perro Esa arma, ¿cómo agarraste eso? En el centro No me maten, no me maten 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 No, pero esta dificil A ver Ya, ya, no tengo caso, te lo juro Ah, chucha, es esta A la mierda, ¿qué es esta, huevón? Vale, ya se cagaron Chavales Queda un minuto Sal, que sal No ¿Qué pasó papitas? ¿Cómo cojo esto? Uy, ¿está más campero? Baje, si te río, Dios mío Más campero Ah Más Esa arma, esa arma no apunta, pey Más mierda Puta, a ver, ¿qué hice, huevón? No, pero ahí arriba esperen a matar No, no te aviso No, ya, no la hago, no la hago Oye, esa arma no baja más La arma no baja más No, me dispara, uy ¿Cómo voy para ahí? ¿Dónde? Estamos no apuntes, se cayó sola No, está muy lejos ¿Cómo apunto con esto? No se puede Puta, era mi arma, la otra arma estaba más peor La conche, la cae Sí, sí, por ejemplo, tengo lag ¿Qué es esto? Ahí está, escra, ahí está, escra Puta, cae en 40 segundos, nomás ya la voy a cagar Ahí está, ahí está, ahí está Corre, 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 corre No, corre, corre No, corre, corre ¿Cuántos voy? No No, ya, no, globo ¿Quién va a menos 3? Eh, me dispara Menos 4, se tira En vez de que lo mates, se tira Ya, pero... Ay, 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 ay Ya ganamos Lolo, ya ganamos Obvi, obvi Si, ya ganamos Lolo Pa tu casa, perro Ya, igual ya ganaste tuya Gana, me mata, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata, me baja Mira, te dieron tu berenjena Una risa Ganado Uy, ya Hoy le dieron algo a... a Emery que de ultimo Puta, man El premio, premio de consuelo ¿Qué, qué sacaste? Cinco, seis Matos de vida Matos de vida Ah, ya, yo tenía cien... Cien de vida y me dieron diez A ver, usamos objeto No, no, por las huevas, me curo No, si me curo, pues... Oye, ¿la berenjena para qué es? Después me saca mi mierda Ah, es como una bomba que tienes que llevar a... a un lugar ahí ¿Te puedes tapar? Ah, ok Puta, qué huevada Papitas, escúchame Papitas Papitas Papitas, metele balazo Escucha, escucha No, no, papitas Oye, papitas No, papitas Papitas, escúchame Escúchame, papitas Estaba bien Tu audición estaba bien No quiere ganarme de enemigo Soy un caballo malo Papitas, te cumplí en mi pelo Ahora soy calva Papitas, te cumplí en mi pelo 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 Te cumplí en mi pelo Se acabó su turno, papitas Papitas, tenía que ser la de Corpo B, papitas ¿Qué pasó? Me morí Papilla Papilla Ok, ahora sí ven Espérate, miren, miren, miren A ver, su huevada Digo, su... Escúchame, escúchame, escúchame ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Mira, toma un dos Dos Para abajo, para abajo Te recomiendo, ¿no? Para el otro lado Poco regalo Uy, un panal Mira, mira No está bien Un coco Ah, un panal Un coco, pero Un coco Vale, está saltando más, gente Saben cómo es, ¿no? No A ver, saltas y tienes que esquivar, pues no Se puede hacer doble salto, así que... Uy, no Tengan en cuenta eso Ya, acá supongo que si les traes algo, ¿o no? ¿Quién soy yo? Tú eres el azul, cuyo, cuyo, cuyo Ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bueno, policía Buena, 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 gente Buena, buena, buena ¿Qué? ¿Me quedé sin vida? Nooo Buena, 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 buena Ay, me también muy difícil ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡El Rocket! No saltábamos No gané nada No gané nada No gané nada Primero, con permiso Primero, con el juego igualito Disparale a Darick Voy a pedir permiso también, por favor, con permiso, disculpe usted No, pues ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ehhh! 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 Era que lo mate Era que lo mate Era que lo mate ¡Yo te dije! ¡No! No mames, no llego, no llego ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego! ¡No llego, no llego, no llego! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! No, igual, no, tiene 37 Creo que te piden 40 llaves, creo Así que mejor Acércate nomás, es tu film Papería, papería hoy era para que le tienes la benegena verdad que se moría ya m hola m m tienes este mira que forma y ahora ocho vámonos me voy de maratón papita ya ya sabes a quién tú con tu escopeta hoy no aquí en que hay menos que te curas sin pensarlo y no voy a matar también de mí o sea uno del cofre lo que vamos a uno y ahora manda la manda la manda la manda la manda el de ari gameplay de los que el espacio es arriba y que es abajo arriba 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 y yo y yo y yo y yo y abajo arriba 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 y y ¡Arriba! 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 ¡No! Esa David la quedaba ¡A ver! ¡Me he venido! ¡Me he venido en trato! ¡Cuidado, Em! ¡No, Em! ¡Aren! ¡Te ponía nerviosa! ¡Qué papita de bufaje! ¡Uy! ¡Ya está enfermo! ¡Amigo, no puedo ir! ¡Aren! ¡No! 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 ¡Me estaba cagando de risa! ¡Gané! ¡Estaba cagando de risa! ¡Me estaba cagando de risa! ¡Tiene miedo de perder! ¡Estaba cagando de risa! ¡Me mufo! ¡Me mufo esa burra! ¡Wow! ¿Cómo se tenía? ¿Cuánto lo que necesitaba? ¡No! ¡Se la robó! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Que gane ese bebé! ¡Valí! ¡NVP en dos lados! ¡NVP! Y ahora va directico al otro cofre ¡NVP! ¡No! 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 ¡Valieron vergas! ¡Chavales! Valió, verga Dos Que mierda, está mal ¿Sabes para qué sirve? Bueno No, eso matas No creo Uy, Emmet, ya, Emmet Usa tu... Ahora sí, ahora sí, hoy es mi idea Emmet, puedes tirar el panal y puedes atacar a las dos a la vez porque están cerca Digo nomás, no, doy ideas No, Emmet, no te deje vivir No, no, corre, 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 corre para allá, wey Más suerte, ¿eh? Y me curo Papitas Toba en ajena, toba en ajena Cúrate, cuérate, cuérate No, no, yo, yo, yo Tengo un cinco Uy, no llego, no, me voy a morir ¡Tamar! Un regalo, papita Un presente ¿Qué es esto? Busca la casa de tus enemigos y eliminarlos Ten cuidado que ya solo tienes una vida por ronda Uy, la casa de tus enemigos y eliminarlos ¿Qué? Lo entiendo, lo entiendo Tampoco ¿Eh? No sé, está bien raro, ¿eh? Pero son nuevos juegos Sí, son nuevos juegos de antes de los enemigos estos ¡Madre! Ya me morí yo de primera, ¿eh? Joven Hola ¿Estás jugando, joven? ¡Pum! 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 Espérate, fíjate, paz, paz, paz ¡Pum! ¡Pujamos fuerzas! ¡Para batarar! ¡Para batarar! ¡Papita, no puedo disparar! ¡Papita, no puedo disparar! ¡Pum! ¡Eso, no puedo disparar con tu voz! ¡Tenga, maté con todos! Ay, ya tengo que escuchar armas, ya yo creí que... ¡Para pasarme! ¡Cállate! ¡Lo voy a matar! ¡Ay, pero pero es que ya te dejaron ir! ¡Ah, es hasta que acabe la ronda, eh! ¡Hala, mierda! ¡Tú, tú, tú, porque nomás hace todo, pero son tres rondas! ¡Ah, dale, yo! ¡Puta, parecimos juntos! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Quién está ganando, ahí, 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 ahí! ¡No, no, no, no! ¿Cuál es mejor? ¿Morada? ¿Rosada? ¿O amarilla? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡Puta, la cae! ¡Ah, qué triste! ¡Ah! ¡No! ¡Qué ganó, qué ganó! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, sigue ganando Gloglo! ¡No sé cómo! ¡Sí, porquería de arma! ¡Fue con Gloglo! ¡Fue con Gloglo! ¡Fue con Gloglo! ¡Dónde está Gloglo! ¡Ayúdame, dispara! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, dispara! ¡Ayúdame! ¡Se mató un boloso! ¡Qué mierda! ¡Mátalo, mátalo, va vida! ¡No! ¡No! ¡Mátalo de un palazo! ¿Qué es eso? ¡Claro que yo! ¡Claro que yo! ¡Claro que yo! ¡Tu cachero! ¡No! ¡Ta madre! ¿Quién tiene más? ¡Más! ¡José! ¡José tiene un pincho de llaves! ¡Uy! ¡Róbalo! 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 ¡Ah, no! ¿Qué va a hacer? ¿Esto para qué es? ¡Ah, para ti! ¡Entrecambias de lugar como alguien, pero pierdes turno! ¡Ay, ya! ¿Qué es eso? ¡Róbalo! 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 ¡Róbalo con tu imán! ¡Ya, no! ¡Ya se te acabó! ¡No le digo! ¡No le digas! 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 ¡No me diste caso! ¡¿Tienes el puñete?! ¡Más suerte, si no?! ¡Sí! ¡Ay, yo qué tengo! ¡No tengo nada yo! ¡Ah! ¡Tengo mi Rocket! ¡Ah! Mira! ¡Por la hueva voy a ir! ¡Ya, ya, gente! Siempre a su cachero, siempre A ver, acá como es Llave, llave, quiero llave, carajo Quiero llave, carajo Mira, papita, saca tu seis Mira, tu cactus Tu cactus es para que tengas protección Ah, sí, pero me voy a curar primero, mi amor Para la próxima Esa papita le falta uno de vida, pero se cura Precaución 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 Para izquierda, para izquierda Izquierda No, no, eres un cagón No, 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 no Es su plan, es su plan, es su plan de papita, es su plan Ay, no, es una vista Es para que el otro agarre Para que el otro agarre Y que no, 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 no Si tengo un portal, si tengo un portal, Diego, pues no, más rápido Ah, papita, troll A toda, a toda, a toda ¿Y a esto, eh? A toda Llavecitas Ese, 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 ¿qué quieres que te dé? Si alguien cae ahí Uh, es Harry Potter, es Harry Potter Uh, es Harry Potter, hoy te es difícil Ay, carajo, ya Esto se lo mueve, ¿no? Sí, se lo mueve BWC, no, pero bien Yukon Igual, igual, me he dicho, medio complicado Ay, la verdad Ay, la verdad Ruth, no sé quién soy, vi Omo, porque tengo todo Sí, sí, se marea esa huevano La madre Me morí No 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 Me morí Como su Rimi siempre un montón de ustedes Me maté Porque somos chéveres Papitas, somos una desgracia Morí Como morí Empatamos, empatamos Mira, nos dieron un regalo secreto a vos Mi cabecita Mi cabecita de matón A ver, a ver, regalo secreto Te creo, te creo Te creo, te creo Si me toca algo malo, quiteo malo Y me voy a jugar Dota Ya, ya, que bajo tu MMR Ni cagando Que suertudo este wey Alamos, alamos Que suertudo este wey Ahora que le vea el izquierdo Papita va a estar más cerca, de hecho El único que le ha tocado Al que le ha tocado portal también Si, no, más suerte Claro Puta, ahora si papitas está más cerca que yo Que mierda, pe El karma Ya, ya, abre Abre, tú, abre, tú Abre, tú, abre, tú Nada más, mire, pa' qué Si yo no tengo ni llaves Si me toca que chobre No, pe, abre, pe Mira, si eres Ah, ya Se buggeaba Se muere encima, pe ¿Qué más tengo? Una parte de regalo, nada más Abre, 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 abre Mira, bien gay Que no tiene tampoco, tampoco llaves No, no tengo llaves Si me toca pasar por la hueve Aparte de conociendo a mi suerte Me va a tocar agujero negro Ah, ya, pero por ahí se me está abriendo Que, ¿qué más quieres sabe? Tienes una copa Estaba ganando Ese es, ese es su jefe Ese es su dueño Nada, no pasa nada Nada, cabrón y dos segundos Bien gay, bien Una meta, pero no puedo dejar Que sigas ganando Mata, mata Alá, ¿qué es eso? Hombre, estamos por ahí Ya, mamá El interior de los perros Globlo, vamos a tener que pasar Por el laberinto Nos van a cagar ahí Tranquila, vamos a tocar algo Le van a meter un azucaso Pero a la casa de papitas No a papitas A su casa Mira, alá ¿Qué es esto? Ah, chucha ¿Saben qué es esto, no? Es como un wake Captura los... O sea, el que más color haga Ajá, ajá, exacto O sea, lo podemos capturar Hasta a los enemigos En un cubito así Como de color Ah, ya, es como Snake Exacto Nada, madre, me perdí No sé dónde estoy No te voy a dejar pasar Ahí, alucina Eh, no entendí Ay, no, me cerraron Espropiado Ah, ya Ya ganó el tetón Pero yo no entendía Como era Me ha agarrado un montón Ah, pero acá todavía tengo Ay, no había visto Bueno, igual ya perdí, creo ya No, por querer Quita, carajo Quita Oye, no Es la que ha ganado en Zemes Mira cuánto, cuánto Oye, me tiene un pincho Sí, de verdad Yo me quedé aquí nomás Ahí quedé La madre No, yo ganó Dari ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto gané yo? ¿What the fuck? No No Ay, siempre quedo la última Ya quedo el horror La madre No entendí Oye, estamos a farmear ya Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Te va a dar, te va a dar Las llaves, usa tu caja Oye, tú estás por ahí, ¿no? No, pe Yo te va a muer No, creo que no Puta, me cagó Me cagó Me cagó Regresa Derecha, derecha ¿Para dónde están yendo? ¿Qué te importa, Zapa? ¿Qué te pasa hoy? Me vas a chorar, papitas Derecha, derecha Derecha, derecha No, Eme, no, Eme No le hagas caso Se va a criado Quítese Hola, hola Mira, estoy diciendo que robaron Debes ser quien es para que te robe Ya, ves nomás Qué rata, qué rata Ya, ya, me toca, me toca Me toca, me toca Vos también un 10 Ah Puta, madre En 4, en 4 Uy, ahí roba llave, roba llave O sangre No, ahí pónese Si quieres que Cuando caigas ahí Te mate a alguien Tranquilo, yo le pregunté Estoy jugando, pues Tranquilo, científica Uy, panda, panda Tíralo, panda Tíralo, panda Tíralo, panda Tíralo, panda Tíralo, panda Táquete Así, no, pero No, no, a proteger ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué sí? Papitas A ver, ¿tú echando? Digo, izquierda O abajo Abajo Arriba, arriba, papitas Arriba, arriba Papita Papita, no de la luz Que sigue para la izquierda ¿Ves ese amarillito que sigue? Ahí tienes que ir La luz esa La luz esa Tienes que seguirla ¿Esto cómo es? ¿Solo es esquivar? Tienes que esquivar Nomás Ya, listo, listo Dale, dale, dale Que ya sé que voy a ganar Listo para quedar de cuarta Pero falta gente ¿Falta papitas? Pepitas Dale espacio, dale espacio Papitas Dale, pepitas ¿Pepitas? Espacio, espacio Uy, murió Pepitas Ay, chicos Se fue mi luz Pobrecita ¿Qué pasó con tu luz, papitas? Sí, fue mi luz ¿Y cómo estás aquí? Te enojaste por la partida Y tiraste el juego ¿Qué? Fue mi luz Tanto así que me agarré mi stream Te re mi stream y todo ¿Y cómo estás aquí? ¿Y cómo estás aquí? Ah, porque no Tengo datos Pero entonces no Estoy normal acá ¿Verdad? ¿Estás hablando? ¿Estás de tu cell? Ah, ahora sí se Así se dice Para no jugar Uy, Daric Se me va a ir la luz Mentira Se me fue la luz Sin oscuras Hay nada Bot 2 Uy, ahora papitas Bot 2 Uy, pero ¿puedes entrar o no? No sé Creo que si se van No tengo idea Oye, pero está jugando, eh No, es un bot Ah, pero es un bot Es un bot Es un bot Es un bot Vamos, bot Se emulio el bot Se emulio el bot Bot 2 Orgullo El 1, ¿quién es? Tupe Ah Si me muero, concha, esa madre Me ha exagerado Ya como aparecen los cañones Es su vida No Oye, ganó M Ganó y no se movió What the fuck Oye, ganó y no se movió en toda la ropa Qué grande Cómo lo hizo Estos juegos sí me gustan Que se repita Papita, fíjate si te Si te deja entrar Si no ya otro día O sea, nunca Es otro día y nunca O sea, igual voy a ver Si vuelve mi luz Porque ni siquiera ha vuelto Ah, también no vuelve Pucha, bueno No, bueno Si quieres lo dejamos Otro día, gente No, no, no Espérate, mi cofre Mi cofre No, creo que hay que salir No, no, no Este tu cofre, este tu cofre Abre, abre No Ya, voy solamente quiero a ver Qué cosa me hubiera tocado En el de acá Hoy sí me tocaba La piola No tengo llave No, 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 no No, no, no 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 No, no, no Ya, gente Ya, gente Cuando quedamos Otro panel party Quedamos jugar No, pues como así Papita no está De tres noves Eh, cuando quieran Opción de Emet cuando quiera Espera, espera Ya te cagaste No, ahí me salía ¿Qué? O sea ¿Estaba mal? ¿Firme? No, puede ser ¿Cómo vamos a jugar un un ball? Hay que esperar Tres rondas ¿Tres rondas? ¿Quieres esperar, papita? Si en la tierra Voy a ver si puedo Poderle a mi lupe Me encuentro Si les dio si ya no puedo Si en la tierra No regresa Es como mi viejo Vamos a tener fe Entonces En la luna de papitas Vamos papitas Confío en tu luz Papita, papita Papita, papita Papita, papita Quita, carajo Quítate, Dari Quítate, quítate Quítate Mío, 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 mío Uy, casi me paro encima ¿Qué? ¿Huh? ¿Huh? ¿Gold? ¿Huh? Golazo, golazo ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me puede puñetear este huevón? ¿Cómo? ¿O cómo, cómo? Con click, con click Ya no hay creo, ¿eh? Tengo 50 Así es más, así es más 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 Rita 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 No es lo mismo sin papitas Me siento un vacío en mí ¿Qué? Siento un vacío existencial en mí Ya que no está papita ¿Por qué? ¿No está aquí? Mira, pese cagón Papita, pese chiquito ¿Papitas? ¿Me suena papita, papita? ¿Lice? Papita, Lice No me... Puta madre Ya Chicos, jugamos otro día Si me parece Pongan el día Y jugamos Ya Yo creo que el bot juega mejor que papitas No es lo mismo con papitas Yo creo que ya me voy Pero... Pero estuvo muy bueno Oye Tranquilo, yo lo cago No, 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 no Eso, eso Duda, madre Merecido Merecido Se cree malo Se cree malo Ya, pero ahora no tengo Y ahora nadie avanza Avanzó M No más hay eso Espera, espera No, no tengo TP Ah, carajo Bueno, le voy a disparar Carajo Referencia Referencia De lejos no se puede No, no puede Es secopeta Es que le puedo tirar Que se naipen Si puede dispararte Puedes dispararte a ti si quieres Si, pero tienes una smelatin spirit Oh, estoy yo Visítame, Emmet Chaman A ver, papitas, papitas Juega, papitas ¿No juego, papitas? No, no, no Papitas, papitas Tiene el camino libre, ya Bueno, mejor Está bien Papitas Ah, la verga De los tanques ¿Saben cómo es de los tanques? No, yo iba al negro Gracias, me cagaste ¿Cómo es? Haga un clic Solamente clickeen Nomás y hagan huecos Hasta tirar a alguien Al vacío Hola, a verga Hay un avión Le han metido más cosas A esta huevada Hagan hueco Hagan hueco Hagan bongue 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 Si, si Se cae Se cae Se cae Se cae Bongue Bongue Mira, con el bot Estamos cambiando De arriba Bot de mierda No, no te muevas No, no te muevas No, no te muevas Este bot se mueve Bien imbécil ¿Quién se caído? ¿Quién se caído? ¿Por qué hemos? Emel y yo nomás Nicando Ya, Emel Pero a mí Tú no estás disparando De tú, no, maldito Matala, mata el Emel Matala, matala ¿Qué es lo que es lo que es? No, vas a caer Vas a caer He hecho eso Súbe a terria Súbe a terria No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Uy, sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Carajo Escucha, Mar Ganó el Emel Cerro de los años Jugándote de juego Escucha ¿Dónde está Emel? Emel, ¿está cerca mí o no? ¿En Colombia? No ¿Por qué? Emel, emel... No, no ¡Emel, no! ¡Emel, no! ¡Emel, no! ¡Emel, no! Hazlo, hazlo ¿Cuántos días ya has pensado? ¡Al chistón! ¡Caray! ¡De verdad! Puta, me rezo del inicio Peque mierda Ah, si no pasas te regresa Tengo que pasarlo de una O sea, si tú cambias Tengo que hacer todo de nuevo Por eso me caga eso Voy a estar infinito ¡Adiós, te lo acabo! ¡Regresale, regresale! ¡No, no, no! ¡Me dieron una broma! Te la devuelvo Dime, va a por ti ¡No, no! ¡Chueca! Ponte bien, mamita Cuatro, cinco ¡Oh, la verga! Mira, con eso matas un golpe Si tienes alguien al lado Ya fue Dame, dame un boss Uy, casi me caga Tres, cuatro No llego, pe Bueno, me dejó con el bardo Porque todavía no tiene llave Claro, porque no tengo, pe Pensando en la pensante de chico ¡Calculado! Pucha, el bot El hueco que dejó papitas ¿Cuántas llaves necesitas al cofre? El hueco que dejó papitas Cuarenta ¡Cuarenta! Es una carrera extra ¡Ay, yo te golpeo una mierda, oye! Yo también me choco acá siempre Me estresa Oye, ¿cómo se arranca? Con BW, con BW ¿Qué se encontró? MWC, me mató a todos los huevos putas ¡Me choqué ya! ¡Sí! ¡Chese de su madre! ¿Qué es este juego? La familia Ya, lento Lento, lento pero seguro ¡Pachistas, campanas! Lento, está a 780 gramos por hora ¡Ay, mamita! ¿Qué fue? ¡No, mírame a teoreo! ¿Dónde está este? ¿Quién está primero? ¿Emet? ¡Ni cagando! ¡Ni cagando! Está de conducir, hermano Mi respeto, o sea Volvió Milú ¿Volvió Milú, dice? ¡Volvió Milú, dice! ¡Volvió Milú! ¡Ya nos vamos, papita, ya! ¿Cómo que hace más? ¡Nada! Cerra tu, papita, que te demoras Pero Milú se demoraba A mí me tengo de la culo, papita ¡Volvió la culpita! ¡Paga tu recibo, pesiquita! ¡Paga tu recibo! ¡Otro día! ¡No me cortaron! Es un cortocircuito Casi se muere, papita Y yo renegando No siento qué pasa ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? A ver si se puede haber Fíjate, fíjate, fíjate Porque si no Además espero por la fuera Si no, también ¡Pero, tío! ¡Puta, me echó! ¡Ya la cague! ¡Ya, jueguito de mierda! ¡Jesumadre! ¿Por qué? ¿Quién deja las cosas tiradas? A ver, invítame, invítame ¿Te puedes o no? No le puedes dar a un irte O abre el panel party Y dale a De repente sale reconectando O algo así ¡Bot2 gana! ¡Ganó el bot! ¡No era M! ¡Era el bot! Todo ese tiempo ¿Quién? ¿El bot? ¡Bot2 gana! ¡Bot2 gana! ¡Papitas, jugaste bien! ¿Quién eres? ¿Tabas que ganas desde que te fuiste? Está que la rompe Está que la rompe Desde que te fuiste Ya sabes juegar ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¡Y mira cómo me rojo! ¡Sarrisame! ¡Cuidame! ¡Ya M! ¡M! 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 ¡Madre! ¡Fue papita! ¡Fue papita! ¡Ya fue! ¡Uy! ¡Me mató! ¡Nah! ¡Oh, el bot tiene 89 llaves! ¡Es que esto es un enfermo! ¡Es que no tiene ni nada! ¿No deja entrar al papita? ¡Ni nada! No, creo que no deja entrar ¡Uy! ¡Ya fue! ¡Otro día entonces! ¡Ahora sí! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Con más gente! ¡Yo estoy con más gente! ¡Esperate chivolo! ¡Yo ya voy a ganar! ¿Qué hablas? ¡No! ¡Ya me salía! ¡Ni nada! ¡Vo tres! ¡Vo tres! ¡Vo tres! ¡No hay este! ¡Nada! ¡Mira cómo! ¡Ah! ¡Su madre que rico! ¡Gané! ¿Qué siguen jugando ustedes? ¡Nah! ¡Puede ser! ¿De verdad? ¡Kiteao! ¡Ya me salí! ¡Tama! ¡No! ¡M mentira! ¡Siguen diciendo sus dos! ¡Está ganándole los bots! ¡Está ganándole los bots! ¡Ya ya me salió! ¡Ever si se fue! ¡Qué es eso! ¡M! 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 ¡Gracias!